No, dios mi mente, levantamos, estamos aquí en viento, esto es uno de los problemitas, se puede ver, un accidente, parece, aquí el camión, es un accidente, ahí están los pedazos del camión, se extrañó el camión, y nada, me quité, este ya saben, este será el otro videíto más para la página de YouTube, los quiero, los amo mucho, bye. Chau.